Hablando del tenis, ¿cómo fue con él? ¿Fue un trámite? Miren esa foto. ¿Qué foto, Ariel? Mirá vos. Gracias por venir. Gallardo, Rolfi Montenegro, Chapu Braña y Romorita. La dupla es nuestra dupla. Ganó River, ¿no? El Chapu con Rolfi. No, estuvo dupla, la mía, la de River. Para mí, para mí. Contra la de River. Triunfo contundente de River. ¿Cómo fue el Rolfi? De Gallardo con vos. Escuchá, yo era el Rolfi del pádel y era el Chapu del Pú. Ah, sí. Cambiamos la calidad y yo te corría. Él es el técnico y vos sos el que corres. Gallardo, ¿cómo fue? Dame el resultado. Y no se dice. No se dice. No se dice el resultado. Fue 0-6-2. Lo digo yo. No, no se dice. Gallardo, que está más cerca. 6-2-6-2, les pintaron la cara, escucháme. Les pintaron la cara, no quieren decir el resultado. Fue 6-2-6-2. ¿Vos sabés el resultado? No, si no lo dicen ellos. Para, 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 entre nosotros, entre nosotros. Ganó Gallardo fácil. Y Mora. ¿Ganaron? Sí, fácil. ¿Sí? ¿Les pintaron la cara? No, no. Ariel, Ariel. Escuchame, pará. Hicieron más de 5 games los rivales. ¿En total? Sí. En total. No hicieron más de 5 games. No, no se ganaron. Sí, sí, sí. Se ganó. Sí, sí, sí. En las 4 horas que jugamos, sí. No, no, no. No, no, no. Yo te digo. Y contás el peloteo, ¿no? Yo escuché. Sí, pero yo tenía entendido que Gallardo juega bien. Sí, como bien. Al tel. O sea, que en el nuestro deben jugar muy bien la tensión, ¿eh? Sí. Si quieren jugar, primero tienen que ser estrella. ¿Esta dupla se formó acá? ¿Cómo fue la cosa? Sí, acá en una charla. Sí, pero yo vi a jugar a uno que a Rolfi le pegó un paseo tremendo. Sabés que estoy, que no voy a mentir, ¿eh? El flaco Sibeli, Renato. Yo no jugué contra el flaco Sibeli. Uy, gringo. Los pasó por encima, ¿eh? ¿Cómo te mintieron? Si lo vi yo. Si lo vi yo. Si yo no jugué contra el flaco Sibeli. Si yo no jugué contra el flaco Sibeli. Yo no jugué contra el flaco Sibeli. Pero yo no jugué contra el flaco Sibeli. Igual, perdón, ¿eh? Estamos dejando pasar lo más importante. Porque esa foto me habilita a preguntar, por ejemplo, si saben dónde va a dirigir Gallardo. No, no. Mirá. Se va a dedicar paddles. Todo paddles y golf. Nada más. Lo que es tomándose más tiempo que... No, no. Hablamos de paddles y fútbol. Y de golf. ¡Eh, eh, eh! Hablamos de fútbol. No, de fútbol. No, estamos cansados. Pero dice que le pegaron una paliza tremenda a estos dos. Y si te llama muñeco, te dice, ¿jugamos mañana nuevo? Van, obvio. Sí, si jugamos el lunes, pero jugamos un sex solo porque llovió y hoy volvimos a jugar. Tan corto de tiempo. Pero para entre nosotros, ¿aburrido el nivel o...? No, estuvo lindo. Ah, estuvo lindo. Sí, estuvo lindo. Es talentoso, Gallardo, ¿no? Sí, juega bien. Y estaba... Y estaba el carás también, pero no jugó. El tenista, el número... ¿En serio? ¿En serio? No, no. No, no. No, no. Estaba el carás por ahí. Estaba el carás por ahí. Estaba el carás. Estaba el carás. No, pero no. Mucho tenista alojado en ese hotel. No jugó, estaba al lado. Mucho tenista alojado. Contra Gallardo y Mora. Y los estaba mirando al cara. No, no. Estaba ahí o no. Estaba ahí. Estaba ahí. Al ganador. Al ganador. Vamos, gringo. Al ganador. Al ganador. Che, yo juego en un nivel muy... Básico. Muy tranqui. ¿Alguno está para hacerme duple y jugarles estos dos o no? Sí, yo juego. Yo juego muy bien. Vamos cambiando, vamos rotando. ¿Vos estás? No te prometo nada. Acá el termómetro es el Chapo. El Chapo puede decir... Porque es el que hace mucho tiempo que juega. Y va a chatar yo no voy. La otra vez jugué. Me hizo perder dos horas de mi vida. Típico canchero. Bien canchero. ¿Típico canchero? No digo nada. Me voy a decir otra cosa. ¿Cómo debe jugar el Chapo? Igual yo lo vi en un torneo de Mar del Plata. Fue para atrás. Él se ríe con nosotros. Me han echado la culpa al compañero. Típico de los jugadores. El bueno, ¿sabes quién es? El hermano. El hermano. Es verdad. El bueno es el hermano. ¿Cuál es tu mejor golpe? A la cabeza. No. A la rodilla. La salida de pared. Salida de pared. Mirá. Salida de pared. ¡Oh! ¿Qué tal? La salida de pared. La salida de pared. La salida de pared. De blindex. ¡Sac! Ahí sigue. Buen movimiento. Ayer hizo de grima para el... Al pádel. El tenis no. El tenis no. Sí, parece el grima. Estoy bien. La salida de pared es bien. Un gran saludo para Rubén Slipak, que nos mira todos los días. Rubén. Metele con todo, dale. Con todo, para adelante. Mirá, te invitamos a ver un día cuando esté todo bien. Te invitamos un día a que veas.